Fue mi estancia en Suecia como estudiante de Erasburg la que me hizo interesarme en temas tan importantes como el consumo responsable o los modelos de gestión alternativos. Y gracias a estas prácticas en REAS he podido profundizar en esos conocimientos. Entre las tareas que realicé en las prácticas está la coordinación de eventos, por ejemplo organizamos la serie de economía solidaria en la antigua estación de autobuses, la gestión de la página web y en general la coordinación de toda la red de economía solidaria. Ha sido una experiencia útil, enriquecedora y ha influido en mi futuro. Esto es lo que quiero hacer. ¡Gracias!